Agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Huancayo intervinieron a un ciudadano acusado de golpear a su pareja en el interior de su vivienda. La agresión se registró en la avenida San Carlos número 751. En el lugar, los agentes encontraron a la señora Janet Quispe Guerrero, de 39 años de edad. Ella manifestaba que su pareja llegó a su domicilio y sin motivo alguno comenzó a insultarla. Y luego de sostener una calorada discusión, el sujeto la agredió físicamente. El agresor fue identificado como Nilton Hidalgo Inostrosa, de 36 años de edad, quien al ser intervenido negaba todas las acusaciones y estuvo agresivo con los agentes de serenazgo y efectivos de la policía. Finalmente, el sujeto fue inmarrocado por oponer resistencia a la intervención y luego fue conducido con destino a la comisaría de Huancayo, junto a la agraviada, para que realice la denuncia correspondiente dejando el caso en la sección familia. Gracias por ver el video.